Para poder desarrollar este curso en línea se utilizan dos recursos educativos digitales, el uno llamado Canva y el otro llamado Mial. También se utiliza un OVA que para este caso se ha elegido Fotofin. Para Canva, la descripción de esta red es una web de diseño gráfico y composición de imágenes para la comunicación fundada en el 2002 y ofrece herramientas online para crear los propios diseños, tanto si son para ocios como si son profesionales. El método es de ofrecer un servicio premium que se puede utilizar de forma gratuita pero también con mucha cantidad de pago para obtener opciones avanzadas. Las características más destacadas de esta red es que se ofrece una colección de más de 8.000 cantillas gratuitas para 100 tipos de diseños con múltiples finalidades. También permite hacer sus propios diseños desde cero, añadiendoles imágenes, textos y elementos que permiten editar estas imágenes. Para ello utiliza una interfaz en la que solo se tiene que mover el ratón de los elementos del menú y de la composición. De acuerdo al uso de la licencia en los diseños de Canva, regula los términos por los cuales los usuarios pueden utilizar Canva, obteniendo derecho a utilizar elementos multimedia de Stock. Pro, en un único diseño de Canva y se exporta un diseño de Canva que contiene elementos multimedia de Stock, que quiera el diseñador, puede hacerlo y se ajusta a una licencia de un uso único de diseño. Al aceptarlo se vincula con los términos de este acuerdo. En el segundo red utilizado se usa Genialis. Este es un software online que permite crear contenidos multimedia interactivos como infografías, presentaciones, webs, catálogos y otros elementos de comunicación. Según este medio, se utilizan aproximadamente 3.000 plantillas a disponibilidad de usuarios ideales para personalizar cualquier diseño. También tenemos que algunas de las características de este recurso educativo digital es que permite desarrollar exámenes interactivos, permite también insertar elementos interactivos, inserta videos y audios y también utiliza herramientas de códigos de injección de plataformas. A la vez, también permite descargar los recursos generados en la plataforma informática HTML, JTG, PDF o Video MT4. En cuanto a lo más seleccionado, tenemos el objeto. Es un creador de collage online y gratuito con el que se puede crear el número de colas, fotográficos, posters, tarjetas y montos humanos. Está desarrollado por Pearl Mountain en los límites, una empresa dedicada al desarrollo de software gráficos. En este principio, se ha acercado con muchas herramientas de edición fotográfica. Al final, las características destacables es que permite realizar ediciones sobre el formato de imagen, logrando grandes diseños y conformación de collage, posters, cargada de imágenes y también permite realizar ediciones de video y crear videos. Nada,0011. Es una función nueva de este mapa. Ahora, con la primeraucker en el sur de R-O. Entonces, el mouse tiene un habilité de Zurich. Ahora, con la primera UCR, teant roca el video de UPEX, el sistema posting tutorial es fundamental para mejorar los resultados. También hay un 8 y disparo de pantalla enント extreme de la możliación. V treasures composar el programa. Cada seres especiales de D-13 es una habilité deition automática. Gracias.